Hola, soy Anaís Escuela, estamos aquí para celebrar los 100 días que llevamos aquí en este maravilloso paraje y vamos a celebrarlo con un pequeño púa, en fin, y una gente maravillosa. ¿Aniversario feliz o sí? Cumple el diario feliz, cumple el diario feliz, cumple el diario feliz, cumple el diario feliz. ¿Pero, impendiario o cien diario? ¡Cien diario! ¡Gracias!